Bienvenido signo de cáncer Vamos con signo de cáncer ascendente, solar Vamos con la lectura de runas para tener conocimientos sobre cómo está, cómo nos sentimos, cómo estamos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y la energía que hay en el entorno, la energía ¿Qué os pasa? Que se están cayendo todas las runas ¿Cómo estáis? Bueno, tampoco es tanto Están todas al derecho, todas las runas al derecho, están todas bien Es como que todo salta, todo salta Bien, vamos allá Deciros que es información, las runas nos hablan, nos susurran y a partir de ahí pues vamos tomando decisiones Si seguimos con los mismos caminos, con las mismas personas o si hay que hacer cambios La runa central es de paciencia De hemos sembrado Y es el tiempo de cuidar mimar lo que hemos sembrado para llegar a poder cosechar Así que quizás esta energía de saltar las runas es paciencia No estéis alterados, no estéis nerviosos Algunos de vosotros, no sé, no sé con quién he conectado La parte material Estar tranquilos Hay que tener paciencia, como os he dicho y estar tranquilos Estáis arropados por vuestro ángel de la guarda Todo está en un buen camino por decirlo de alguna forma Como que habéis conectado con lo que queréis con lo que necesitáis, con lo que os gusta y también que aquello que estáis ofreciendo además de por un bien vuestro es por un bien común Como que está todo en armonía Vuestros pensamientos en este momento estáis como congelados Esis, Isa, es como que hay que parar Aquí el consejo es que paréis Quizás también esto, lo de la paciencia Que paréis vuestra mente Parar vuestros pensamientos Todo forma parte de un proceso Y hay que tener paciencia y seguir ese proceso La energía disponible del entorno Aquí es Bueno, no soy yo, eh Que llevo ya varios vídeos, eh Es Zurisar Quiere decir que Os van a poner como a prueba Hay algo Es una espinita, ¿vale? Hay algo, un trauma, una espina Hay una situación, una persona Que os está poniendo a prueba Para perder esta paciencia Quizás hay alguien que está ahí Ñiqui, 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 Ñiqui Para que perdáis los papeles De la situación que sea Aquí la parte de las emociones Es como Es una parte creativa Es inguz, creatividad Nuevos inicios, nuevas posibilidades No sé si es en el amor Voy a seguir Para algunos de vosotros, ¿vale? Para algunos de vosotros Que cuando hay depende de qué temas No me gusta Como dar demasiada información Pues para que no se coja, ¿eh? Que todo hay que Cogerlo con pinzas Si os resuena, si no os resuena Y si libréis con esta información Para algunos de vosotros Estáis en Estáis en una relación de pareja En la cual Es como que Estáis bien Está todo guay ¿Sí? Toda la relación está bien Os vais viendo O vivís juntos Está todo bien Pero Quizás uno de los dos Quizás tú O quizás tu pareja De amor Quiere Algo más ¿Vale? Por eso lo de la cosecha Voy a poner Nombres así Pero estereotipos Pero que a ver Estereotipos Para que se entienda Sois novios Y cada uno está en su casa ¿Qué pasa? Que una de estas dos personas Novios, novias Me da igual Una de estas dos personas Pues quiere ir a vivir Quiere que os vayáis a vivir juntos Quieréis vivir juntos Uno de ambos Y estáis ahí Estáis en ese proceso De conoceros Y de dar otro paso O ya vivís juntos Y alguno quiere casarse O firmar papeles O hacer una hipoteca en común O tener hijos Claro La energía es Que vayáis paso a paso Que vayáis afianzando la relación Que vayáis poniendo cada uno De vuestra parte Para llegar a cosechar ¿No? Para llegar a la plenitud Entonces es como Que todo va perfectamente bien Todo va perfectamente bien Todo va a su momento Todo Pero hay alguien Que está aquí Como Metiendo ¿Sí? Haciendo el ñiqui ñiqui Está entorpeciendo la relación Hay alguien Que está diciendo por ahí Como que no avanza Como que no se ven los pasos Como que tengas cuidado Por otras situaciones Por otro ¿Hay alguien ahí? O es tu mente La que está Boicoteándote Por anteriores relaciones ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Como que tú no ves Que avance Entonces aquí Las lunas te están aconsejando De que Tú has hecho O tú has iniciado Tú has fertilizado Esta relación Y que calmes la mente Que tengas paciencia Porque Pues todo lleva su ritmo Todo es Todo tiene un proceso Que no te dejes llevar Por traumas O por gente Que quiera Meterse ahí Todo está avanzando Tal y como tiene que avanzar Todo Que no te dejes llevar Por los traumas Del pasado Por tu voz en off Por esta voz Que Uy 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 Que es tuya No te dejes llevar Por esa voz Y es que hay algo Que es como que Y no sé Si tu voz Esa voz que tú escuchas Es tuya O es de alguien Que te está Malmetiendo ¿Vale? El proceso es Y que estés quietecito O quietecita Frenate A tus posibles Impulsos De actuar Nada de ultimátums Nada de O nos vamos a vivir juntos O lo dejamos Nada de Tengo sospechas O tengo inseguridades O No Aquí la recomendación es Estate tranquilo Estate tranquila Todo va bien Tienes el ángel guardián Tienes las runas De los ciclos De los inicios De que El consejo es Estate calmado Calmada Ten paciencia Todo va bien No te dejes llevar O por tus traumas O por tus traumas Del pasado O por esas voces Que intentan Manipularte Porque no Porque no es Porque no es real ¿Vale? O sea No es real Si crees Que es bueno Para ti Si crees Que es bueno Para ti Si pide ayuda En el sentido De que Pues que Que llegue a ti Algún libro Que llegue a ti Algún vídeo Que llegue a ti Alguna persona Con la que hablar Para que este traumita O para que estas voces Tuyas o no tuyas Cesen Y tú confíes En que todo tiene su tiempo Y de que todo va bien No sé Es como una lectura Muy particular No sé Lo mismo puede funcionar Para el tema de proyectos De trabajo De familia Lo mismo No sé por qué Veo Como eso ¿No? Como relación de pareja Pero las runas No están hablando De pareja como tal Sino de Que hay algo Quizás un proyecto Una relación de amigos En la cual pues Todo está guay Así que No te dejes llevar Por irrealidades Por decirlo De alguna manera A ver Agatha Buena suerte Fuerza Fuerza Nueva fase Eternidad Deja que Llegue Aquello que tiene que llegar Deja que todo tenga su proceso Y ya está Y a partir de ahí Cuando tenga que ser Pues tomar la iniciativa De una nueva fase Pero No 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 intentes Correr Por inseguridades Por miedos Por traumas Por todo Por Por esta niebla una cogida por vuestra parte, ya llevo 3 o 4 vídeos, pues seguiremos, y si no, pues el ciclo puede acabar, y nuevos inicios, hacemos otra cosa, así que espero que todo vaya bien, que os guste, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao.